Otro lunes más, estamos en Conexión Liga con Álvaro Benito. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, muy bien. ¿Cómo te estaba diciendo? Yo sé que los lunes para ti son muy especiales porque entras en Conexión Liga, es tu momento de la semana, sé que lo tienes puesto en el calendario, así que de nuevo te brindo con esta oportunidad un lunes más. Fíjate que venimos de un parón de selecciones, ya sabes que yo no soy muy de los parones de selecciones a pesar de que evidentemente luego el fútbol de selecciones me gusta, bastante accidentado. Tenemos esa lesión de Gaby que se han confirmado los peores pronósticos, una lesión de cruzado, además tiene afectado uno de los meniscos, creo, creo que es así, creo que entre 7 y 9 meses de baja. Y fíjate, te quería preguntar a ti porque tú sufriste una lesión incluso peor que él, entonces yo te quería preguntar cómo se vive una situación de este tipo siendo un chico tan joven y no sé si le podrías dar algún consejo a Gaby. Bueno, yo te cuento cómo lo viví yo. Obviamente yo tenía 19 años todavía, estaba jugando de continuo, llevaba dos meses jugando de continuo esa temporada como titular en el Madrid. Y lo que está claro es que no tenía ni idea de lo que era un ligamento cruzado, ni un menisco ni nada. Habías oído hablar de la triada como el que oí hablar de Satanás, ¿no? Como algo que está ahí muy malo pero no sabes muy bien si existen. Y claro, yo no tenía ni idea de la morfología de una rodilla ni lo que se hacía en estos casos. Y a mí me dijeron, obviamente yo noté cuando me lo hice que me había hecho algo muy grave porque noté un crujido y de la rodilla para abajo no me respondía la articulación. Yo ni siquiera podía apoyar, no pude apoyar, no pude salir del campo con el pie apoyado, con la pierna apoyada, ¿no? Pero claro, a mí me dicen, bueno, es muy grave pero te operan y a los siete meses vuelves a jugar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en aquella época, en 96, pues todavía el menisco cuando te lo rompías, pues te quitaban la parte que se había roto. Esto se dejó de hacer tiempo después precisamente para que no le pasara a los deportistas lo que me sucedió a mí. Que al volver a jugar, pues al no haber menisco, pues el cartílago, al rozar hueso con el hueso, pues el cartílago empezara a degenerar y aquello pues no tuviera solución. Bueno, pues bueno, yo en aquel momento lo afronté bien, lo acepté, lo que pasa es que nunca obviamente supe que era el principio del fin. No imaginé que mi carrera se fuera a acabar ahí en aquel momento, de hecho no lo pensé jamás hasta que obviamente ya con el paso de los años, las operaciones, la cosa se fue complicando tanto que a pesar de que siempre estás un poco en negación y esperas un milagro, pues poco a poco vas afrontando que el final se acerca de tu carrera de una forma prematura e injusta porque no has hecho nada malo, no ha dependido nada de tus actos. Consejos no, que mentalmente sea muy fuerte porque para mí es lo más difícil, más que lo físico, afrontar una recuperación, un deportista afronta bien ese tipo de recuperación, pero lo mental va a haber momentos donde, pues no sé dónde va a rehabilitar, pero a mí me tocaba rehabilitar en el mismo sitio donde entrenaban mis compañeros y te toca ir a ver los partidos en el mismo lugar donde compiten tus compañeros y ellos disfrutan y tú estás jodido. Pues eso a mí me, yo es cierto que al final lo mío se prolongó durante muchos años y entonces para mí eso era lo más duro, ¿no? En momentos donde todo el mundo disfrutaba y yo seguía ahí puteado. Bueno, entonces bueno, pues la fortaleza mental es lo fundamental para una recuperación y el cariño de tus más allegados, ¿no? Porque te quedas solo, te cambia la vida bruscamente, de una manera muy abrupta porque estás acostumbrado a una rutina y este ciclo semanal en el que está un futbolista de élite que prácticamente eres un ratón dando vueltas a esto. Y bueno, pues ahora le va a cambiar totalmente la rutina y se va a tener que adaptar mentalmente a ello también. Bueno, pues ahí va ese consejo a Gaby que evidentemente, pues creo que seguramente los primeros días es muy duro, pero que entiendo que luego intentará tener la mejor cabeza posible y sobre todo, como bien dices tú, y estoy de acuerdo contigo que lo muy importante es que tenga gente cerca que le ayude a poder llevarlo y a poder seguir luchando, que muchas veces las personas también necesitamos un apoyo y yo creo que Gaby lo va a tener seguro. Todas estas lesiones que ya hemos visto, ha pasado con Kamavinga, ahora con Vinicius, Gaby, Haaland, es que hay tantos nombres en este parón de selecciones que han caído les seleccionados, perdón, están creando muchas críticas a estas fechas FIFA. Te voy a dar la libertad, Álvaro, de que tú te imaginaras que fueras la persona que decide cómo se hacen estas fechas FIFA. ¿Tú qué harías? ¿Las agruparías? ¿Intentarías hacer algo que sea menos...? No sé qué solución tiene esto porque realmente hay mucha carga de partidos. Puede tener sentido el hecho de agruparlas porque cambia el escenario, me refiero. Tú más o menos estás en una estabilidad mental, de rutinas, que es muy importante también para tu descanso mental, físico, y que obviamente todo esto incide directamente en la posibilidad de lesiones. Está claro que los buenos jugadores o los mejores jugadores, buenos son todos los que están en el fútbol profesional, los mejores jugadores de la superélite son los que más partidos juegan porque normalmente están en las... Son internacionales, sus selecciones en un porcentaje alto son las que más lejos llegan en las fases finales, sus equipos son los que más lejos llegan en las fases finales de los campeonatos tanto de Copa como de Champions League, etcétera, etcétera. Entonces al final la sobrecarga influye, pero creo que influye también el hecho del cambio de dinámica. Me voy a explicar mejor. Tú estás habituado a una rutina, a una tranquilidad. Bueno, estos jugadores la mayoría tienen una estabilidad de que son titulares. Tienes una cierta tranquilidad. Vas a la selección y cambia primero. Tienes pocos días, por lo cual ya te cambia el nivel de estrés porque compites dos partidos en cinco días. Muchos de ellos, a lo mejor en la selección no tienes el puesto garantizado, pues yo qué sé, como el propio Gamavinga. Entonces, quieres agradar, haces un esfuerzo extra por el hecho de poder ser titular en la próxima Eurocopa, etcétera, etcétera. Yo creo que son pequeños factores que no son lo más determinante, pero que influyen para que el riesgo de lesión aumente. Que si se pudiera agrupar toda la fase de clasificación en un mes, en 40 días, no sé cuántos partidos, pero pues obviamente para el estrés del jugador, para esa tranquilidad que tienes cuando estás ya habituado a un hábitat. ¿Por qué? Yo creo que tendría que haber un estudio. ¿Por qué en las fases finales de Mundial y de Eurocopa, a pesar de que sean a final de temporada, que el jugador ya ha fatigado, ¿por qué no hay tantas lesiones como en los parones? Porque tengo la sensación de que no hay tantas. Claro, puede ser por el estrés, ¿no? El estrés de intentar convencer, tú lo has dicho, ¿no? Intentar convencer para poder jugar, ¿no? Esa fase final. Y el cambio de rutinas, al final, a todos nos cansa viajar, que nos cambien nuestras rutinas, descansas peor, pues la excitación también de jugar con la selección, quieres demostrar un montón de factores que ya te digo, que no son lo único que importan, porque por ejemplo, Gaby, es cierto que a todo esto hay que sumarle, pues que tiene una acción muy traumática, donde el primer, el primer, pues me gustaría saber que se rompió primero de las dos acciones, porque en la primera el mecanismo le dan muy fuerte por detrás, la rodilla hace el movimiento exacto para romper o el menisco externo o el cruzado. Obviamente también tiene que haber a veces una situación traumática como la de Gaby. Pero no sé, pues no sé Rubén, yo obviamente no tengo la varita mágica, pero entiendo que los responsables tienen que darle una vuelta, porque no es habitual. Es cierto que esta franja del calendario, octubre-noviembre, siempre es la que estadísticamente más lesiones tiene. Bueno, veremos, porque yo creo que ya se están empezando a dar cuenta de este sistema y algo tienen que hacer, estoy también de acuerdo contigo. Y también los clubes, que también tienen parte culpa, yo siempre lo digo, que antes hacían unas preparaciones y unas pre-temporadas diferentes, a las que se hacen ahora, y yo creo que también eso carga mucho al jugador. Pero bueno, yo creo que aquí todos deberían darle vueltas. Y ya la última que te hago es por la selección española de Luis de la Fuente, que ya sabíamos que estaba clasificada para el Euro 2024, que realmente yo siento que ha bajado el nivel de negatividad o de nerviosismo que había entre seleccionador, equipo, prensa, con una línea un poco más continuista de la selección, con un entrenador que viene de la Sub-21 y que yo siento que ha rebajado un poco ese nivel. Pero te quería preguntar por el propio nivel de fútbol de la selección. ¿Tú la ves entre las favoritas para el Euro de Alemania de este próximo verano? Para mí las favoritas son Francia e Inglaterra. Yo creo que están por encima del resto. Seguramente detrás viene Portugal y nosotros podemos estar en un paquete que viene después. Bueno, yo creo que no puedo hacer una valoración por la fase de clasificación porque realmente no hemos jugado contra selecciones, no contra ninguna selección potente. Tenemos chicos jóvenes muy interesantes, de verdad, muy interesantes. Creo que hay además un ramillete de futbolistas de un nivel alto que es parecido. Quiero decir que no veo un equipo titular de que nos lo sepamos de carrería como podían ser antaño, donde había algunos de los mejores del mundo en su puesto. Ya no lo tenemos, quizás Rodri únicamente. Tenemos buenos jugadores, pero no tenemos jugadores que sean los mejores del mundo en su puesto. Pero como en un campeonato corto, yo creo que Luis de la Fuente ha conseguido hacer un equipo, eso es la sensación que me da, que la gente cree en la propuesta. Y tenemos chicos jóvenes que si llegamos en un buen estado mental, competitivo, pues también en función de los cruces, influyen muchas cosas, podemos hacer un gran papel. Favoritos o candidatos, pues puede ser, dependiendo de todos estos factores que te digo, pero yo creo que obviamente Francia e Inglaterra sobre el papel con los jugadorazos que tienen. Para mí están por encima, pero bueno, un partido, cualquier cosa puede pasar. Veremos cómo llegan jugadores importantes. Gaby, hemos perdido un jugador importantísimo para mí. Veremos cómo llega Pedri y cómo llega Rodri. Para mí es fundamental que Rodri llegue en un estado magnífico, que por ejemplo Alvaro Morata pueda culminar una temporada que parece que está siendo la mejor de su vida. Y que llegue con la flecha para arriba, porque esto se decide por goles y veremos, veremos. Pero obviamente la fase de clasificación tampoco nos puede dar un indicativo de qué nivel estamos, porque no hemos jugado contra selecciones de las potentes. Pues nada, ojalá tengamos una buena Eurocopa, que juguemos bien y sobre todo que tengamos esa pizca de suerte que yo siempre pienso que en estos torneos es más que necesaria. Álvaro, la próxima semana ya hay jornada de Liga, así que el lunes que viene, si quieres, ya hablamos de los propios clubes de la Liga Española. Y bueno, también tocaremos un poquito de esa próxima fase que viene de Champions, perdón, de esos partidos que vienen de Champions. Así que te cito para el lunes, vas a tener la suerte de volver a estar en conexión de Liga el lunes. O sea, cuando se acaba este momento del lunes, ya cuento las horas para el siguiente encuentro del próximo lunes. Te entiendo, te entiendo. Y recibo mensajes de Álvaro, oye Rubén, este lunes también. Y digo, sí, 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 también. Oye, no lo podemos adelantar al domingo, por favor. Álvaro, muchas gracias. Hasta luego. A ti un abrazo. Hasta luego, hasta luego.